¿Qué es la Comisión Interna de Mejora Regulatoria del Ayuntamiento? La idea es llegar a que todos los trámites se puedan realizar en menos de una semana para todo tipo de negocios y esto con el objeto de hacer más competitiva la ciudad. Creo que el hecho de que estemos catalogados como una de las mejores ciudades para invertir en el país, eso nos anima a seguir reforzando esfuerzos.